y lectura del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo jesús y sus discípulos atravesaban galilea pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos les decía el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres le darán muerte y tres días después de muerto resucitará pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones llegaron a cafarnaum y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante entonces jesús se sentó llamó a los doce y les dijo si alguno quiere ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos después tomando a un niño lo puso en medio de ellos lo abrazó y les dijo el que reciba en mi nombre a uno de estos niños a mí me recibe y el que me reciba a mí no me recibe a mí sino a aquel que me ha enviado palabra del señor de qué discutían por el camino nos reconocemos en los discípulos que no entienden bien lo que jesús les dice y les da miedo preguntar nos reconocemos porque a veces también nosotros no entendemos que haya que pasar por el dolor pensamos que la vida es pura alegría y rechazamos el sufrimiento la pérdida y la muerte para alcanzar una vida nueva y mayor nos reconocemos porque no queremos aceptarlo porque también en nosotros nuestra imagen de dios lo que queremos de él lo que esperamos de él lo que necesitamos de él en el fondo esconde nuestro propio deseo nuestra propia apetencia nuestro egoísmo nuestros propios intereses nuestro propio querer nuestra propia ambición nos reconocemos en ellos y por eso el señor nos llama a abrir bien el corazón a confiar a creer más en él que nosotros mismos a purificar nuestros deseos a recordar que en él está realmente la plenitud de la existencia humana que nuestros deseos tantas y tantas veces nos engañan y que solamente dios puede alcanzarnos la felicidad no entendían por ello lo que decía y les daba miedo preguntarle hay pasajes del evangelio que cumple la función de ser una especie de espejo para el que para el que los contempla pasajes que nos ponen frente a nosotros mismos que señalan directamente a nuestro interior preguntándonos que hay en él nosotros tampoco entendemos lo que el señor nos dice cuando con su palabra y con su vida y con su presencia en la nuestra nos recuerda que el dolor el sufrimiento la pérdida y la muerte no es que tan solo sean parte de la existencia de la que no podemos separarnos jamás sino que además son necesarios dada su inevitable inevitabilidad para crecer para cambiar para hacer más para tener más vida y vida en abundancia es decir lo inevitable tiene un sentido en nuestra vida nos quita lo que nos impide seguir a jesús nuestro egoísmo nuestra ambición nuestra idea falsa de salvación pero no lo entendemos o quizás no lo queremos entender por eso nos da miedo preguntar ahondar profundizar no lo queremos entender porque de hacerlo de preguntar de ahondar nos pondría de frente a como dice la carta de santiago nuestros deseos cerrados piden y no reciben porque piden mal pedimos mal a la vida al mundo sobre todo a dios porque pedimos de forma egoísta y somos inconstantes otras veces pedimos buscando nuestro propio bienestar nuestro propio placer y comodidad nuestro propio interés escuchar y contemplar la palabra es un buen antídoto contra ello es una buena manera de preguntarnos cuáles son las razones por las que nos acercamos a dios y nos ayuda a descubrir que podemos que no es lo que dios quiere de nosotros nos trata de confrontar en donde ponemos nuestra esperanza y nuestro deseo que es lo que realmente buscamos en dios nos señala que tantas veces cerramos en nuestros deseos pensando que hay claves de nuestra vida que serían mejores si estuvieran olvidando que es imposible que fuera que fuera de dios el ser humano alcance la plenitud sin dios no podemos nada por el camino habían discutido quien era el más importante con afecto y cariño con cuidado y amor el señor jesús nos vuelve a mostrar su pedagogía recordándonos tratando que volvamos a pasar por el corazón que no es el poder la fama la gloria el dinero el éxito lo que llena el corazón del ser humano les da una idea y les muestra un gesto idea solamente sirviendo a los demás el corazón del hombre se planifica gesto colocar a un niño lo más pequeño y vulnerable lo que no cuenta a los que nadie echa cuentas y ponerlo como modelo de cómo han de ser las personas sencillas sinceras espontáneas vulnerables el que me acepta a mí el que me recibe a mí el que me acoge a mí no me acoge a mí sino al que me ha enviado son palabras de jesús hay una pregunta que quizás nuestro mundo de hoy más que nunca se hace aunque no la verbalice del todo por qué fiarnos de lo que jesús dice por qué si todo clama con el mensaje contrario que la felicidad y la plenitud vienen del poder del tener del dinero de la fama del éxito y que la pequeñez el servicio la debilidad son fuente de malestar hemos de aceptar lo que jesús enseña con qué autoridad podemos aceptar su mensaje el señor jesús nos lo dice no es sólo su palabra es que su vida es testimonio de la promesa del amor de dios si dios que nos conoce más que nosotros mismos si como creador nos ha hecho de una determinada condición sólo bajo su autoridad se puede recordar al ser humano quién y para qué está hecho lo condenaremos a muerte ignominiosa pues según dice dios lo salvará y es que no sólo la palabra de jesús es la que acredita y da autoridad a su enseñanza es toda su vida y sobre todo su entrega hasta la muerte por amor a dios y al ser humano la que corrobora su mensaje sellándolo dios con su resurrección jesús resucitado hijo de dios vivo es palabra del padre que enseña al ser humano su más profunda realidad amando sirviendo cuidando poniéndose al servicio de los demás en naturalidad y sencillez es como el ser humano se desarrolla en plenitud cuidando el deseo y poniendo su mirada fuera de sí mismo es como el hombre realmente alcanza a ser quien está llamado a ser desde la dimensión más profunda y espiritual es donde o es desde donde la persona puede planificar su vida el que sirve debe ser el primero y no nos podemos aquí equivocar si no estaríamos en la soberbia en la antigua tentación que sigue actual y por ello el evangelio de marco nos muestra un segundo paso de jesús en su camino hacia jerusalén acompañado por sus discípulos el maestro sabe lo que le espera lo intuye al menos con la lucidez de un profeta la pasión y la muerte pero también la seguridad de que estará en las manos de dios para siempre porque su dios es un dios de vida pero ese anuncio de la salvación se convierte en el evangelio de hoy en una motivación más para hablar a los discípulos de la necesidad del servicio no merece la pena discutir si en este segundo anuncio de la pasión son ipsísima verba es decir son las mismísimas palabras de jesús o son una adaptación de la comunidad a las confidencias más idénticas o auténticas de jesús hoy se acepta como histórico que jesús sabía algo de lo que le esperaba que la comunidad después adaptará las cosas o que después las cosas fueron adaptadas que no debería resultar extraño este segundo anuncio de la pasión lo presenta el evangelista como una enseñanza es decir les enseñaba pero los discípulos ni lo entendían ni querían preguntarle ya que les daba pánico este no querer preguntarles muy intencionado en el texto porque no se atrevían a entrar en el mundo interior y profético del maestro jesús tuvo paciencia y pedagogía con ellos y por eso marcos nos ha presentado tres anuncios en un corto espacio de tiempo tampoco pedro en el primer anuncio lo había entendido cuando quiere impedir que jesús pueda ir a jerusalén para ser condenado no encajaba ese anuncio con su confesión mesiánica que tenía más valor nacionalista que otra cosa marcos ha emprendido desde ahora en su narración una dirección que no solamente es reflejo histórico del camino de jesús a jerusalén sino que sino de enseñanza para la comunidad cristiana de jesucristo no se fue no se fue con facilidad con privilegios a jerusalén hubo sufrimiento hubo dificultad que confesar el poder y la gloria del mesías es o puede ser un tópico religioso poco profético en realidad eso es así hasta el final como lo muestra la escena de Getsemaní y en la misma pegación de Pedro los discípulos no entendieron de verdad a jesús ni siquiera por qué le siguieron hasta después de la pascua en cafarnaum en la casa que es un lugar privilegiado por marcos para las grandes confidencias de jesús porque es el símbolo de donde se reúne la comunidad como cuando les explica el sentido de las parábolas les pregunta por lo que habían discutido por el camino seguramente de grandezas de ser los primeros cuando llegase el momento sus equivocaciones mesiánicas llegaban hasta ese punto jesús tomó a un niño muy probablemente el que le servía y lo puso ante ellos como símbolo de su impotencia es verdad que el niño tal como tal también quiere ser siempre el primero en todo pero es impotente sin embargo cuando los adultos quieren ser los primeros entonces se pone en práctica lo que ha dicho el libro de la sabiduría y es que el cristianismo no es una religión de rangos sino de experiencias de comunión y de aceptar a los pequeños a los que no cuentan en este mundo y particularmente de servicio y perdón de caridad acoger en nombre de jesús a alguien como un niño es aceptar a los que no tienen poder ni defensa ni derechos es saber oír a los que no tienen voz son los pobres y despreciados de este mundo la tarea como muy bien se pone de manifiesto en la praxis cristiana que Marcos quiere transmitir a su comunidad no está en sobre en sopesar si los que se acogen son inocentes o no sino que debemos mirar a la vulnerabilidad quizás los pequeños los niños los pobres los enfermos contagiosos no son inocentes tampoco los niños lo son es el misterio de la vulnerabilidad humana lo que jesús propone a los suyos pero los suyos en este caso los doce discutían por el camino quien sería el segundo de jesús en su mesianidad mal interpretada esta es una enseñanza para que el cristiano de hoy que se debe plasmar en la iglesia la opción por los vulnerables los pobres los descartados de la sociedad es la verdadera moral evangélica y por ello concluyo esta reflexión con las siguientes preguntas que experiencia de mayor sentido y plenitud del corazón puedo recordar con que tiene que ver donde pongo los deseos de mi corazón donde mis aspiraciones de felicidad que memorias de servicio y de cuidado recuerdo vuelvo a pasar por el corazón para abrirme al sentido de la existencia como va la medida de mi confianza en la enseñanza del señor jesús mis hermanos que a todos ustedes el señor los bendiga y les dé la paz y noticia veritatis proficere pax et bono bonum buona buona domenica a tutti